... ...de estar hoy en Linares en este sitio tan precioso... ...en esta puesta de largo para presentar a la candidatura... ...que sin duda alguna va a liberar la Alcaldía de Linares... ...a partir del 26 de mayo... ...una candidatura comprometida... ...con gente preparada y formada... ...en su ámbito profesional... ...que viene de la sociedad civil... ...de trabajar fuera de la política... ...de conocer cuáles son los problemas... ...de los ciudadanos y cuáles son las soluciones... ...un equipo con la sensatez... ...de hacer una gestión eficiente... ...conocedora de la realidad... ...encabezado por supuesto por Raúl... ...un magnífico... ...un magnífico profesional que conocemos... ...un magnífico linarense que sin duda... ...va a hacer y va a devolver a Linares al lugar... ...que siempre ha debito tener... ...muchísimo ánimo en estos días que vienen por delante... ...que son duros... ...pero que debemos disfrutarlo... ...porque al fin y al cabo... ...la recompensa va a ser muy gratificante. ...que se plantea como un proyecto muy muy ilusionante... ...estaba hace un momentito con todos los que van a participar... ...en esta candidatura... ...y la verdad es que lo que puede definirlos es la ilusión... ...tenemos todos mucha ilusión por cambiar las cosas... ...hemos dicho desde el principio... ...que vamos a intentar cambiar esta ciudad... ...que vamos a cambiar Linares... ...porque realmente hay otra manera de hacer las cosas... ...existe la posibilidad de hacer las cosas de manera más sencilla... ...de manera honesta, de manera transparente... ...de manera integradora... ...que es lo que estamos buscando... ...y al final revolucionar toda la gestión de este ayuntamiento... ...que será revolucionar toda la gestión de esta ciudad... ...creemos que gestionar de manera eficiente... ...tiene que ser nuestro principio básico... ...y si aplicamos nuestros conocimientos... ...el talento que hemos conseguido... ...con la gente que participa en esta candidatura... ...si todo eso lo unamos... ...en gestionar eficientemente... ...en coger su experiencia... ...en proyectos privados, en proyectos públicos... ...bueno pues vamos a tener unos resultados... ...que el ciudadano sabrá valorar... ...nosotros estamos pidiendo ahora mismo... ...ese contrato con la sociedad... ...con los ciudadanos, con los votantes... ...para cuatro años para demostrarles... ...lo que somos capaces de hacer... ...y dentro de cuatro años que nos pidan responsabilidad... ...que nos digan... ...habéis cumplido con lo que habéis dicho... ...porque se van a llevar unas sorpresas... ...porque de verdad sabemos lo que hay que hacer... ...para cambiar esta ciudad. ¿A esto que se presenta representante empresariales... ...¿queremos darle a la política una visión empresarial? Queremos darle a la política... ...una gestión eficaz de los recursos que tenemos... ...creemos que gestionando los recursos... ...de forma eficaz... ...vamos a tener mejores resultados... ...se ha demostrado que gestionando de la misma manera... ...siempre los que ha habido durante muchísimo tiempo... ...los resultados son los que tenemos... ...y creemos nosotros que... ...si gestionamos de otra manera... ...si somos capaces de meter profesionalidad... ...si somos capaces de meter gestión... ...si somos capaces de administrar los recursos públicos... ...de otra manera... ...vamos a tener otros resultados... ...lo que sí tenemos claro es que... ...haciendo las mismas cosas que se han hecho hasta ahora... ...no van a cambiar los resultados... ...bueno, pues vamos a hacerlas de otra manera... ...y luego que vean qué es lo que ocurre. ¿Y la campaña de Ciudadanos cómo va a ser? Mira, nosotros tenemos o hemos organizado... ...un paquete de medidas enorme... ...lleno de actividades... ...lleno de propuestas... ...que como hemos dicho... ...van a cambiar esta ciudad... ...pero no pretendemos hacer un tocho... ...repartirlo y que la gente diga... ...hay que bien, y esto termine en un libro gordo... ...que no lee nadie, no tiene ningún sentido... ...estamos hablando todos de respetar el medio ambiente... ...vamos a respetarlo... ...nosotros nos vamos a sentar con los ciudadanos... ...nos vamos a sentar con los colectivos... ...nos vamos a sentar con todos aquellos... ...a quien se lo solicitemos y que nos lo soliciten... ...los vamos a mirar al ojo y les vamos a decir... ...oye, esto vamos a hacer, medidas concretas... ...ahora vamos a hablar de medidas transversales... ...de medidas generales... ...porque lo que toca hoy... ...y donde los protagonistas son más que nosotros... ...los protagonistas son los candidatos que vienen... ...en esta candidatura y que han apostado... ...y que han decidido salir de todas sus... ...de su trabajo, de su profesión... ...para apostar por esta ciudad... ...hoy van a ser ellos los protagonistas... ...pero después, a partir de aquí... ...nosotros vamos a intentar sentarnos con los ciudadanos... ...y decirles, ¿cuál es tu problema? ¿a qué colectivo perteneces? ...y vamos a ir contándoles... ...qué medidas vamos a tomar para mejorar los barrios... ...para que esto se convierta en una ciudad amable... ...en una ciudad de paseo... ...en una ciudad, ese concepto que ahora se utiliza tanto... ...de smart, entendida como esa ciudad... ...que hace que el ciudadano quiera pasear por sus barrios... ...que quiera vivir en sus barrios... ...que quiera iniciar sus proyectos en sus barrios... ...todo eso va en todo este cupo de medidas... ...que creo que van a ilusionar... ...a todos los ciudadanos y ciudadanas de Lina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!